El presidente de la Comisión de Presupuestos es internarla o hacer una lobotomía porque pretende que el muro de Berlín no se cayó o construya un nuevo muro de Berlín. Así no hay diálogo con ellos porque la gente está mal de la cabeza para mí. Con el kirchnerismo el problema es de fondo ahí, que ellos pretenden un país miserable. El objetivo de ellos es un país miserable. El objetivo de ellos es que esto sea Cuba o Venezuela, por lo tanto es gente con la cual no se puede construir, no se puede dialogar. Uno porque estén mal de la cabeza y el otro porque quieren un país miserable. Y yo quiero un país próspero, yo quiero un país lo más rico, lo más próspero posible. Imaginate el país más próspero, bueno, yo quiero eso. El kirchnerismo quiere ser Cuba o Venezuela. Entonces la discusión con ellos es muy ardua. Y además es muy ardua, como lo mostró Levata en Comisión hace una semana, porque rompen todas las reglas. Ellos rompieron un país porque arrancaron rompiendo las instituciones y las reglas. Entonces por eso es tan difícil el diálogo con el kirchnerismo. Y respecto de los dialoguistas, ya que tocase ese tema, le quiero enviar un mensaje al señor Daer, que ha dicho que aquellos que dialogamos a lo mejor no podemos caminar por las calles. La verdad, Daer, deje de ser el mafioso que es. Si hay un motivo por el cual este país es miserable es porque el sindicalismo que usted defiende es un sindicalismo antiobrero. Es una cosa loca lo que le digo, Daer. Usted es sindicalista y usted defiende un sindicalismo antiobrero. ¿Por qué antiobrero? Porque usted no quiere cambiar las leyes laborales. ¿Y por qué las leyes laborales han provocado esta miseria en los trabajadores? Porque son leyes laborales viejas, arcaicas, como usted, viejo de la cabeza, a la vieja usanza, un sindicalista gordo que no trabaja y que defiende intereses corporativos. Los trabajadores, que usted no sabe lo que es ser trabajador ya, necesitan otras leyes laborales. ¿Por qué? Porque un taller mecánico en la provincia de Tucumán, perdido en fama ella, nunca va a poder respetar el convenio colectivo que mata firme en general Pacheco con la Volkswagen. El sindicalismo necesita democracia. El sindicalismo necesita que el aporte a los sindicatos sea voluntario y no obligatorio como hoy. El sindicalismo necesita descentralización total de negociación colectiva. Necesita otros costos laborales. Necesita unas leyes laborales mucho más flexibles que las que usted defiende. Lo que queremos en serio a los trabajadores, queremos cambiar las leyes laborales. Los mafiosos, como Daer, no quieren cambiar las leyes laborales para el bien de los trabajadores. Esperto bancó las medidas del presidente y además dejó muda a la mesa de la Nación Más, criticando a los maleducados diputados K, que no paran de hacer quilombo en la comisión de diputados y faltar de respeto a los colegas e invitados. Ahora hay gente que respeta las reglas del juego. Describíme el estado de ánimo de esta mañana de mi ley. Muy bien, lo veo muy bien. La verdad que lo he visto bastante a Javier desde que asumió y lo veo bien. Lo veo que disfruta. ¿Viste? Hay gente que sufre el poder. No, yo lo veo a Milet disfrutando. A mí me encanta ver a los quillonistas reventando cuando tratan de violar la regla y se le pone el mute. Porque, ojo, el mute no es autoritarismo. Es simplemente obligar a los irrespetuosos a que respeten a sus colegas, respeten a los invitados y respeten las reglas del juego que ellos mismos acordaron con el resto de los bloques. El mute es eso. Se acabó, muchachos. Acá a ustedes no les faltan el respeto a sus colegas, no les faltan el respeto a los invitados y no faltan el respeto a las reglas que entre todos los diputados hemos acordado. Lo que pasa es que ahora hay gente que respeta las reglas del juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!